¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver esta figura de The Texas Chainsaw Massacre, que es una figura de Movie Maniacs, que es de McFerland Toys. Ahí lo podemos ver, podemos ver que en la parte superior dice Movie Maniacs, en la parte superior derecha. Y bueno, hay una fotografía de la película. Esta película, bueno, pues está genial, la verdad. Si les gusta, ahora sí que todo el gore y toda esta onda de monstruos, que en este caso está basado en un hecho real, pues véanla, se la recomiendo. Y bueno, pues vamos a verla más de cerca. Ya lo tenemos aquí fuera del empaque. Primero vamos a ver cuánto mide, ya lo saben. Siempre me gusta medirlo para que sepan de qué tamaño es, si lo quieren en su colección, que le busquen un espacio. Ahí está, son 7 pulgadas, que son como 18 centímetros aproximadamente. Ya saben estas figuras que son de McFerland Toys y están súper geniales. Recuerden que son 1998 estas figuras porque, bueno, para ese entonces están muy bien hechas, muy bien hechas. Vean nada más esto. Ya saben que este amigo, bueno, los voy a espoilear un poco, pero pues hacía máscaras con piel humana. Entonces, pues, por eso está así, ¿no? Por si no sabían por qué estaba así. Vean nada más, trae estos toques de sangre en la playera. Perdón, esto si es camisa. Vean nada más. O sea, está muy bien lograda. Esto era lo que, pues bueno, destacó siempre a McFerland, que tiene estas sombras, estos salpicados, etcétera. Vean nada más aquí. Esta parte está sobrepuesta. Trae dos pegs aquí o dos agujeritos con sus palitos para que los pongas. Sí, hacen un buen, pues sí, hacen buena. No se cae tan fácil. Sí lo tienes que jalar para que lo puedas zafar. Bueno, y aquí está con su corbata muy elegante. Sus zapatos, pues igual salpicados de sangre. Y bueno, por atrás ahí lo podemos ver. También trae sus, lo que viene siendo toda esta onda, ¿no? De 1998. Por ahí lo vemos. Vamos a tratar de enfocarlo mejor. Ahí lo podemos ver. 1998. Y bueno, pues todo lo que viene siendo, ¿no? Hecho en China. Obviamente McFerland Toys. Y bueno, por aquí también, este, tiene sangre, ¿no? En todos lados. Ahora sí que le pusieron su sangre para todos lados. Y me gusta muchísimo. ¿Qué les parece en cuanto a articulación? Bueno, la cabeza tiene un poquito de juego, nada más que está durísimo. Como ya saben, ya tienen mi antecedente de que luego si los giro mucho, pues se rompen. Igual 360 en lo que viene siendo aquí en el hombro. Aquí tiene este juego en la muñeca. No es la muñeca, es el antebrazo. También 360. Y también el mismo, lo mismo de este lado. Pero en este lado sí tiene en el codo otra articulación aparte. Y bueno, lo que viene siendo aquí pueden ver la cintura. Igual tiene este corte en la cintura. Y nada más. Es suficiente. Realmente es suficiente. Pero bueno, la verdad que está muy bien logrado. Como les comento, para 1998 esta era la super figura. Y bueno, está increíble. ¿Qué les parece amigos? Esta figura consta de varias cosas. Trae varios accesorios. Trae esta cubeta. Vean nada más. Obviamente es color metálico. Me gusta mucho. Y bueno, está toda salpicada. Y está escurriéndole sangre, obviamente. Como lo pueden ver ahí, vean nada más. También trae una cabeza. Por si les hacía falta. Obviamente detallado. Como a McFling le gusta. No solamente el tajo. Sino bueno, pues ahí está. La espina dorsal y todo. Ahí podemos ver sus lentes. Este amigo pues ya pasó a mejor vida. Vean nada más. Está bastante bien logrado. También trae lo que viene siendo esta mano. Que pues me imagino que es del mismo amigo. Ahí podemos ver lo que son los huesos. Por ahí. Lo pueden ver. Vean. Me gusta el color. Obviamente de todo el shade. Las sombras del brazo. Están muy, muy bien logradas. Obviamente lo hace más realista. También trae lo que viene siendo este martillo. Este amigo que... Quién sabe qué cosas locas hace. Vean nada más. Pero también bien logrado. Es algo sencillo. Pero se agradece. Y por supuesto. Pues su... Su motosierra, ¿no? Vean nada más. Obviamente aquí trae toda la sangre. Salpicado. Está muy padre. Está muy bien lograda. Honestamente. Muy bien detallada. Les repito. Para ser de ese año. Está muy padre este molde. Veanla nada más. Muy bien. Me encantó. Muy bien. Me fascinó. Y por supuesto. Lo que traen todos los Movie Maniacs. Que por ahí lo podemos ver. Que es pues su cartel. De la película. Que ahí está. Por si la quieren ver. La quieren buscar. Pues es esta, ¿no? Porque ahí ya existen varias de Texas Chasing Massacre. Pero bueno. Esta es la primera. La original. Y bueno. Pues este es el póster. Y luego ya Movie Maniacs. Por ejemplo. Ahí traen todas sus caladeras. Como les comentaba. Y vean nada más. Ahí por ahí unas ratas. Muy padre. Esto es como espina dorsal. Y bueno. Por atrás. También vean nada más. Está muy padre. Me gusta mucho esto de los detalles. De que McFerlin les pone. El único problema de estos. Es que luego se. Pues vienen así maltratadas. Es un cartoncito. Y vienen pegadas, ¿no? Con esta. Como. Pues es silicón. Me parece. Y bueno. Pero. Pues si se llegan a. Con el tiempo a fastidiar. ¿No? Pero me encanta todo lo que es esto. Los pósters. Es un gran detalle que le pongan esto. Porque juntos se ven increíble. ¿Qué les parece amigos? ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video. Y bueno, pues ¿qué les parece? Ahí está ya todo armado. Bueno, todo armado es un decir. Pero ahí está. ¿Qué les parece? Esta figura está muy bien hecha, muy bien lograda. Vean la película ahora que puedan. Y si ya la vieron, pues díganme qué les parece en los comentarios. Pues ahí lo tienen, amigos. ¿Qué les parece? Ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!